La Universidad Técnica Particular de Loja, en conjunto con la Municipalidad del Cantón Calvas, esta mañana realizó una capacitación sobre relaciones públicas y protocolo al personal administrativo de la institución. Así es como nos comenta Patricia Armijos, quien fue la capacitadora en esta mañana. La capacitación que está realizando al personal administrativo del municipio sobre relaciones públicas y protocolo se hizo una gestión a través del municipio conjuntamente con el centro universitario de aquí de Cariamanga de la Universidad. El fin es justamente fortalecer las relaciones que tienen a nivel laboral el personal para un mejor servicio hacia la comunidad. Pues bueno, ahora mismo estamos en un taller donde se ha unido a varias personas de diferente ingreso a la institución, en donde realmente se está viendo la relación entre ellos, pero la primera fase que hemos tenido han sido personas que están muy abiertas a las charlas, han participado activamente y bueno, lo importante de aquí también es ver lo que tengamos al final de la mañana y obviamente después en el servicio que oferten a los usuarios. Las personas están aquí, se han suspendido las labores de la mañana de atención al cliente para ellos justamente estar capacitados. Entonces todos están aquí, están trabajando como manifiesto activamente con toda la predisposición y con mucho optimismo. De igual manera, a decir de la capacitadora, se espera seguir continuando con estas actividades para todo el personal que labora en la municipalidad. Seguirá el primer taller y se va nuevamente a gestionar con la universidad para dar otros talleres de manera que sea algo global, que no únicamente sea a nivel de relaciones públicas, en este caso partimos desde la relación laboral y antes un poco la relación familiar, cómo oferta un buen servicio al usuario. Entonces ya se están viendo estas temáticas en las que la universidad tranquilamente puede participar con el fin de mejorar toda la parte laboral de la institución aquí en el municipio. Nosotros como universidad estamos predispuestos a ayudar, tenemos dentro de ello una política de vinculación hacia todo lo que es la colectividad. Entonces depende básicamente de la gestión que se haga y de la necesidad que se haga a través de un municipio. Como lo manifestamos nosotros como universidad abiertos a todas las capacitaciones que puedan haber, no únicamente a nivel institucional, sino también a nivel de la comunidad, a nivel de la agricultura. Recuerden que tenemos más de 25 carreras en donde nosotros podemos trabajar directamente con la colectividad a través de instituciones o de organismos. Y lo hemos trabajado dependiendo de la invitación que tenemos de los diferentes municipios. Patricia Armijos, quien es también representante del área de turismo de la universidad, nos comenta sobre otros proyectos que se estarán realizando por parte de la misma. Justamente el que estamos trabajando ahora es la ruta del café. Nosotros tenemos a través del consejo provincial, la universidad desarrolló una metodología para identificar fincas cafetaleras donde puedan integrar esas rutas turísticas. Eso se lo yo vine trabajando ya algunos años, se ha trabajado en algunos cantones y actualmente estamos trabajando aquí en el cantón para trabajar con identificación de algunas fincas de productoras de café para ya insertarse a la parte del turismo como rutas turísticas cafetaleras. Con cámaras de Jason Tinitana, Brian Galván, Telenoticias.